Pero bueno, también puede buscar otros desafíos, la verdad que no habla Ojo que tenemos nueva noticia sobre el futuro de Leo Messi Después de haber pasado todo lo que pasó Pero ¿de qué se trata en concreto? ¿Qué es lo último que llega desde la MLS americana? La idea, no sé si cuando termine el contacto con... Bueno, en las últimas horas el mundo del fútbol ha estado en vilo Sobre las noticias y rumores que rodean a Leo Messi Desde la eliminación de su equipo, el PSG en Champions A manos del Bayern de Múnich se han generado todo tipo de especulaciones Acerca de su futuro y los posibles destinos que podría elegir A medida que se acerca la fecha de su fin de contrato Los medios deportivos se han llenado de información Sobre las últimas novedades relacionadas con Messi Incluyendo las negociaciones con el PSG Y otras opciones de futuro que tendría el argentino Todo el mundo está atento a las próximas noticias Que puedan surgir en torno a uno de los jugadores más icónicos del fútbol mundial En las últimas horas muchos medios de comunicación Se han hecho eco de unas palabras de Sebastián Saja Actual entrenador de arqueros en el Inter de Miami de Estados Unidos Refiriéndose a la posibilidad de que el astro argentino Llega al equipo y lo dijo así Hay una ilusión enorme de que Messi pueda venir al Inter de Miami No solo de la gente del club sino de toda la liga Así lo expresó el ex futbolista de San Lorenzo y Racing en The Sports Radio Sobre una posible llegada de Messi al equipo de David Beckham Por su parte Messi va a disputar su próximo encuentro este próximo domingo En el Parque de los Príncipes ante el Rennes Para seguir estirando la ventaja en la cabeza de la clasificación de la LIC 1 Recordemos que el PSG le lleva 11 puntos de ventaja al Olympique de Marsella Veremos ahí que recibimiento va a tener Messi del público del Parque de los Príncipes Que no recibe al equipo desde la eliminación ante el Bayern de Múnich Hay expectación por si se repite la bronca a Leo Messi Que por entonces también tuvo otro cabeza de turco Neymar Que se va a salvar ya que está lesionado Y vamos a hablar ahora de las palabras de Asier Villalibre Jugador del Alavés, ex del Athletic Donde tuvo un incidente con Leo Messi que provocó la única roja del argentino Por aquel entonces llevaba 753 partidos y nunca se había visto expulsado al crack de Rosario Ocurrió el día de la final de la Supercopa 2021 En la que por cierto se hizo mundialmente famosa la trompeta de Villalibre Es una jugada que va a estar ahí siempre mis amigos Me lo siguen recordando Me dan una toba y me dicen mira como Messi Y ya para acabar Vamos a hablar del comunicado oficial de la selección argentina de Leo Messi Para ver a la nueva campeona del mundo en el país Ante Panamá el 23 de Marzo Y como decimos ya se saben los precios y van a oscilar entre los 33 euros y los 230 Las entradas más asequibles serán para menores de 10 años Valdrán 7.000 pesos como decimos unos 33 euros La General tiene un precio de 12.000 unos 56 euros Mientras que las tribunas se podrán adquirir a un precio de entre 48.000 y 49.000 pesos Unos 230 euros Mientras que las tribunas se podrán adquirir a un precio de 12.000 pesos